Pau, Pau, Pau Te traigo poesía, te traigo sabor Dorme caña dulce, jugo de limón Oh, 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 oh Pau, Pau, Pau Pau, Pau Pau, Pau Cuando sale el sol en la mañana Está Crisol siempre en mi casa Y se despierta la esperanza Alimentando el corazón Llegan todos a la mesa Aquí siempre es una fiesta El cariño de mi gente Que nos llena de sabor Nos reunimos con Crisol Nos reunimos todos Con Crisol Bienvenidos a Baos Radio Hoy tenemos aquí en cabina a Rubén Lamarche Y a Micaela Tolentino Gracias El burro alante, claro Gracias por estar aquí Yo les doy las gracias a Micaela De que ha iniciado el programa Y les doy las gracias a nuestro invitado A Miguel de Mena Que está aquí con nosotros Nosotros, bueno, tradicionalmente Hacemos un recuento De lo más importante culturalmente Que está sucediendo Lamentablemente La única información cultural Yo tengo No tengo permiso de difundirla Todavía Porque sí Porque está en negociación Sí Están Están ultimando los detalles Entonces La persona Me va a decir Ya, dale Entonces Pero Él viene Este jueves que viene Él viene al programa Sí, pero le exhortamos A nuestros oyentes Como quiera Que puedan entrar Al Centro León Al Centro Cultural De España De Santo Domingo Al Teatro Guloya Al Teatro Guloya A Cielo Naranja Al Teatro Las Máscaras A cuáles más A todos los centros Culturales que puedan entrar Y ver Y que estén pendientes Que están Exponiendo Que están ofreciendo Que estén pendientes Las redes sociales De Miguel de Mena Con Cielo Naranja Para que Para los anuncios De la fiesta del libro Las fiestas del libro Que son Un 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 evento Importantísimo En la cultura Siempre con la presencia De poetas Y poetas Trompetistas Bien Pues esto es Bajo Radio Quédense ahí Que venimos con más De Miguel de Mena Presentemente Bajo Radio Es un programa Que se transmite Por Quisqueya 96.1 FM Y 98.5 Para la región Del Cibao Todos los días De 5 a 7 Un corito No tan sano Buenas Estamos aquí En Bajo Radio Un programa De Micaela Tolentino Y Rubén Lamarche Para todos ustedes Los fanáticos Que siguen A Quisqueya FM Y que siguen A Bajo En la internet Yo estoy Con una persona Muy especial Porque él es amigo Mío Ante todo Es un amigo Mío Ustedes me dirán Pero Rubén Tú no invitas A nadie Que no sea amigo Tuyo Yo invito a gente Que no son amigos Míos Pero en este caso Me tocó Un gran amigo Editor de mi libro Y un hombre Que ha llevado Una labor Dentro del espectro De la cultura Más que lo hable Miguel de Mena ¿Cómo estás? Muy bien Y espero que mejorando En el transcurso De nuestra conversación Sí Suena bueno eso Esa perspectiva Sí, claro Tú sabes Mira Sígueme diciendo Del libro De Luis Díaz El gran libro ¿Cómo se llama ese libro? Que tú no lo has publicado todavía ¿Cuántos años tú tienes Publicándolo? No, no Yo estoy escribiéndolo Ya desde hace un buen tiempo Es la especie De continuación De Luis Díaz Échale gas Y se va a titular Este libro Luis Ya yo me voy Y es un De verdad Sí, sí Porque es una alusión A una canción Con la que él siempre Cerraba Sí Sus conciertos Y una canción Muy especial Entre otras cosas Porque Luis nunca Por más que el público Quería que tocara Candela O otras cosas Luis nunca volvía al escenario Y tocaba nada Ya él cerraba Y ahí ya Todo el mundo Lo que tenía que hacer Era irse A la Barra Payana A comerse algo Y irse para su casa Sí Y así acababa Acababan las noches Del Terror Díaz Por eso es el título Entonces ¿Qué podemos esperar De ese libro? ¿Qué hay adentro? Ese libro consta De dos partes La primera Es un ensayo Mío Sobre Luis Díaz Sobre Su obra Sobre Aspectos De su De su lírica De su poesía De su personalidad Con la que uno Siempre se mantiene Dialogando Y la segunda parte Una serie De De ensayos De textos De amigos suyos Aclarando temas Particulares De su vida Y También Vamos a ver Si logramos Una discografía O algo parecido Para acompañar El libro Es decir No, no Un listado Un listado Porque tú sabes Que el tema De los derechos De Luis Es más espinoso Que De la frontera De la frontera Entre Siria Y Y Entonces Por eso Es un tema Bueno Que obviamente Tenemos que dejarlo Fuera Si Miguel Tú eres un tipo Que Que ha hecho Bueno A mí me A mí me interesa Mucho Saber Quién puede escribir Y leer Sus textos Claro Sobre Luis Investigador Porque Eso es Es una labor Olvidada Por el Por el espectáculo Por el show De la música Pero hay una labor De Luis Que es la de La de hombre sensible La de investigador La de tipo curioso Tú me entiendes Que es la gran olvidada Dentro Que Que es Lo que alimenta Lo que lo alimenta Lo que alimenta Su 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 pluma Su Tú me entiendes Que es lo que da origen A Luis Díaz Como Como lo conocemos Luis Luis tiene dos grandes textos Uno de ellos Yo lo tengo Que es un libro Sobre el merengue Un libro que incluye Partituras Un libro muy Muy denso En algunos aspectos Es un texto Que Luis me dio Para que se lo registrara En Alemania Al igual que su libro El merengue de chicha Que él Después que pasó Con lo de Shakira Él tenía un pánico De que Sus derechos No se respetasen Entonces Bueno Él me dio esos dos textos No solamente para registrarlos Sino para Publicarlos Pero En eso Tú sabes Que Luis no siempre Se descuidaba Yo le publiqué La primera versión Del merengue de chicha Ya lo habíamos publicado Él y yo En el año 98 Que fue cuando salió La primera edición De Luis Díaz Hecha de gas Que fue un libro Que tuvo la participación De Luis Y la aprobación Y él se puso muy contento Con su libro Sí Me imagino Sí Y entonces Ese libro Es un libro Muy de investigación Tiene partituras Tiene muchas cosas Y que requieren realmente Un proceso ¿No? Y también Luis publicó Una serie de ensayos Sobre cultura popular Y sobre música dominicana En un periódico Que se publicaba En Nueva York Y que bueno Son una serie de artículos Que todavía Eso durante su periodo New York Exactamente Entonces Son textos muy valiosos Que da un buenísimo libro El problema Está en que Tú no puedes Tú no puedes Tratar de hacer nada Con el legado de Luis Porque todavía Hay un limbo De herencia Y entonces La familia No tiene un criterio En torno a Cómo gestionar Ese legado Y como requiere Mucho trabajo Es algo que tú No puedes hacerlo Así a voluntad Como yo por ejemplo Hice el merengue de chicha Exacto ¿No? Entonces Por eso Lamentablemente El legado de Luis Es Nada Es de la víctima El concepto de derecho de autor Porque en realidad Yo no veo ahora mismo La luz Para que ese libro Para que esos libros Salgan Wow Que pena Que pena Eso es dentro del sello Cielo Naranja Cielo Naranja Es un sello muy especial Es una casa editorial Muy especial Yo no sé si tú sabes Lo que tú creaste Bueno Yo lo comencé Yo comencé trabajando Entre los amigos Y esa tradición Ha continuado Hasta el día de hoy Fue un proyecto Que surgió en el año 84 Publicando Una palabra que tú odias Sí Actualmente Bueno Fue un año Muy importante Con amigos Y amigas muy especiales Como Marta Rivera Por ejemplo Entonces yo me di cuenta De que era posible Tú A partir de De algo tan elemental Como una máquina de escribir Tú podías pegar Cuatro hojas Y hacer un libro O un folleto Y ahí comenzamos Yo me di cuenta De que Era algo muy significativo Publicarle a los amigos Le publiqué a varios amigos Después me publiqué yo mismo Y más tarde Comencé a publicar Autores que a mí me encantaban Como Sánchez Lamut En esa etapa Que yo te lo debo A él A ti Bueno En esos años La forma Era mediante Esténciles Tú sabes Que era una Una especie de prehistoria De la manera más práctica De publicar en ese momento Entonces ¿Dónde tú publicabas? Bueno Teníamos como una especie De 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 sociedad De amigos Unos Uno Conseguían el papel En alguna oficina del estado Otros conseguían la tinta Otros conseguíamos Yo conseguí el stencil Y yo mismo los Los tipeaba Yo trabajaba en esa época En radio televisión dominicana Yo era Eh Productor en esa época Y Encargado de la discoteca Del canal 4 Un trabajo que comencé Muy temprano Aparte de ser guionista De Jean-Louis Jorge Que también trabajaba En ese aspecto Y traduciendo Textos Y haciendo programas de radio Entonces Eh Lo imprimíamos en Cepay Que era una ONG Sí De la Que trabajaba Con temas psicoménicos Entonces ahí En esa Los fines de semana Eh Nos pasábamos Imprimiendo esos libros Eran 25 30 Johnny Cesar Nunca Nunca nadie sabrá Cuál fue la cantidad De números ¿Cuáles eran esos libros? ¿Qué títulos Tú tenías en esa época? Mira El primer ¿Cuáles fueron los primeros Cinco libros? Los primeros fueron La poesía Reunión de poesía Poetas de la crisis Que fue una La primera antología Yo no es que llame La antología Pero en realidad Era una antología De la poesía De los años 80 Que yo le llame Poesía de la crisis Y luego de ese libro Está un libro mío Que se tituló Armario Urbano Con L Y también tú lo puedes poner Armario Porque es lo mismo Esas palabras en español Que tú puedes utilizarla Con R y con L Sí Publicamos el libro De Marta Rivera 20th Century A un siglo A un sin título En español Después publicamos Un libro Se titula Manicomio de papel Sí De Manuel García Cartagena Que en esa época Firmaba como José Manuel Y también Una antología De poesía De Juan Sánchez En la mundo Esos libros Tienen la particularidad De que las portadas Eran en celigrafía Sí Y nosotros Reciclábamos Hojas Que se dañaban De talleres De celigrafía Un amigo Por ejemplo Se le dañó Que eran pirateanos Algo así Un asunto De Giudicelli Se dañó Todos esos cartones Pero podemos ahí Imprimir la portada Exacto Y entonces Imprimamos la portada De los libros Yo mismo los cortaba Los pegábamos en grapas Después yo me di cuenta Que la grapa Era algo fatal Para la lectura Y entonces Comenzamos después A pegarlo Así con goma Con goma Con cola Y después Que agotamos La etapa De la fotocopla Del stencil Y me pasamos A la fotocopia Ahí publicamos Un libro De Sandy García Sí Y ahí cerramos El capítulo En el año 90 Sí Hacíamos actividades En la librería Trinitaria También daba Un paseo En la ciudad Y era algo Muy festivo Porque era Algo así Como un principio De comunidad Sí ¿No? Tú siempre Es abogado Por eso Por la existencia De una gran comunidad Donde Donde se compartan Libros Donde todo Todo el mundo Esté en una misma Página Sí Culturalmente hablando Pero te voy a decir Algo Yo He ido refinando Cada vez más El concepto Porque yo no lo planteo A partir de una especie De apostolado De De la cultura Bueno A mí nunca me sonó así Pero Yo sé que sí Pero la gente Cuando habla de eso Como que genera Suspicacia Y el problema Y el problema es Que ya yo En los años 80 Tuve muchos problemas Con mi propia generación Porque El tema está Que esos escritores Se convirtieron Al mismo tiempo En funcionarios En burócratas Entonces comenzó Una especie De autogestión De obras A partir de un puesto En el estado Y entonces En nuestro país Lamentablemente Nadie entiende Lo que es la buena fe Sí Yo estoy de acuerdo contigo Es muy difícil Entonces Yo me trasladé a Berlín En el año 90 Y en el año 90 Yo entonces Le cambié En Berlín Comencé a hacer lo mismo Pero en alemán A publicar libros Ya desde el punto de vista Yo trabajé básicamente El tema De la ilustración Comencé a publicar A ilustrar textos De Kafka De autores alemanes Como Rilke Como Inclusive Se ha hecho un librito Con textos De Eric Satie Del gran músico Que también Fue un gran Pero eso Eso era bajo La égida De Cielo Naranja No No Ya yo Porque comenzó La editora comenzó Llamándose Ediciones Del Almario Urbano Yo publiqué Mi libro Del Almario Urbano Y yo dije Bueno No es bueno Confundir la editora No Con el título Entonces yo Le pusimos Ediciones de la crisis ¿De dónde sale? Ok Entonces después De la crisis Ya está el 90 Cuando yo me he trasladado A Berlín Entonces se llamó Onigenemigum Que significa Ediciones sin permiso Ok ¿No? Si que bien Entonces bueno Ahí ya Yo comencé A hacer libros Inclusive hasta Hice libros infantiles Así para los amigos Mios latinos En Berlín Ilustrando Algunos textos De José Martí De Rubén Darío Etcétera Y después Y después En los años Ya cuando comenzó Internet Yo me di cuenta De que Internet Era un medio Exactamente Para hacer Lo que yo Me había Lo que yo pensaba Que debería ser Una editorial Una editorial Tiene que reunir La creatividad Del momento Tiene que Tiene que recuperar La memoria Y Y entonces Esas dos cosas Tiene que compartirla Internet Fue el medio ideal Para tu crear Un espacio Donde tu publicaras Tus libros Tus textos Tu escribieras Y todo eso Tu lo ofertaras De una manera Exacto Tan pronto Surió Internet Ahí también Surió Cielo Naranja ¿De donde viene Cielo Naranja? Cielo Naranja Tiene una historia Muy particular Porque Yo 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 me he acostumbrado En mi vida A ver Todos los días Como si fueran Días últimos Entonces A mi me tocaba Que siempre que me iba Que venía de Santo Domingo Y regresaba A Berlín Ese último día Yo me ponía A fotografiar el cielo Para pensar En el último cielo Que vi de Santo Domingo Entonces Se me fueron acumulando Las fotos Y el cielo De Santo Domingo Tiene unas tonalidades Muy particulares Que tu no las ves En otros cielos De Europa Inclusive de América Latina O de Asia Y esa sinuosidad Del cielo nuestro Con las nubes Como la manera En la que se van Tan rápido Se van formando Deformando Etcétera Entonces No sé Me llamó la atención Eso Aunque el concepto De naranja Es peligroso Porque tu sabes Cuando el cielo Está naranja Es que está muy sucio Todo El ozono La atmósfera Etcétera Entonces por eso Pero de todos modos Le puse eso Ese nombre Era como una premonición Sí Sí Un poco Sí Entonces Entonces bueno Te cuento también Que el tiempo que yo estaba Fuera de allá Si fuera de aquí De Santo Domingo Yo siempre regresaba Y en cada viaje Yo presentaba un libro O un texto O daba una charla En casa de teatro O Ofrecía algo Porque yo entiendo mucho El principio de la comunicación Sí Entonces Tú no haces nada Con publicar Los libros Y estar ausente De la cultura No Yo lo que entiendo Es que los libros Tienen que generar amistad Tienen que generar comunicación Y también Alegría Tú ponerlos En una dimensión Urbana Y por ejemplo Nosotros Yo organicé paseos Y presentación de libros En el cementerio de la independencia Sí Y ahí tú puedes ver La gente De la época Los amigos Tú puedes ver Inclusivo Entonces tú combinas Una actividad Lúdica Que tiene que ser Una presentación de un libro Con una lectura Con la gente que va Y fue muy interesante Esa experiencia O hacerla en los parques Yo creo que no ha habido Un parque Que no se me haya escapado En la zona colonial Por lo menos Siempre hemos hecho ahí Alguna actividad Y eso Lo que te genera a ti Es una sensación Muy agradable Porque tú Haces algo como Alejado De toda esa formalidad De que las cosas Más abridas En otro país Son los actos de puertas En circulación de libros Estudios Y entonces Yo siempre traía un libro De Berlín Y entonces Los libros Se hacían aquí A veces yo me los traía De allá O traía los cartones De por allá Y los armabas aquí Entonces Han sido realmente Miles de ejemplares Que han salido Y se han distribuido Ok Si tú le das Ahora mismo A los buscadores Por ejemplo Una página Que donde están Todos los libros del mundo Se llama WorldCat ¿No? El catálogo mundial Tú le das Tú le das Cielo Naranja Y tú vas a ver Los cientos De bibliotecas Que están En diferentes bibliotecas En todas las bibliotecas Del mundo Realmente ha sido Una experiencia Muy curiosa Tú es Exacto Bueno miren Vamos a una pausa Cuando vengamos Vamos a abordar Un tema Bastante delicado Para Miguel Porque son Es Dentro de Cielo Naranja Los libros de postales Y de fotografía Que él ha publicado En ella Entonces Es muy importante Esto Que vamos a hacer ¿Por qué? Porque Este es el mes De la fotografía dominicana Atención Este es el mes De la fotografía dominicana Y con suerte Si podemos juntar A varios fotógrafos Al centro de la imagen Que va a participar Con Carlos Acero Y Mara Johnson Vamos a tener aquí Un compendio radial De la fotografía Dominicana de siempre Ok O sea que quédense ahí Que va o vuelve Cuando sale el sol En la mañana Está Crisol Siempre en mi casa Y se despierta La esperanza Alimentando el corazón Llegan todos A la mesa Aquí siempre es una fiesta El cariño de mi gente Que nos llena de sabor Nos reunimos con Crisol Nos reunimos todos Con Crisol Conoce nuestras redes sociales Va a radio en Facebook Instagram Youtube Twitter Y LinkedIn Donde encontrarás contenido exclusivo Y los mejores momentos De nuestras entrevistas Un corito No tan sano Seguimos en vaos radio Con Miguel De Mena Buena Buena reflexión Esa Miguel ¿Qué tú haces Viendo Al sobrino De fulano O de mengano En un cumpleaños Dándose un atracón De pastelitos Y de bizcochos Si tú no has visto Las obras de Van Gogh ¿Qué tú haces? Es que hay un principio De desperdicio Y yo siento eso Cada vez más En la medida En la que tú Vas Vas como Dejándote Vamos a llamar Mediar Por lo que son Las redes O el tiempo Las redes sociales Por ejemplo Es decir Hay palabras Yo te voy a dar un ejemplo Yo me puse en Twitter ¿Verdad? Yo no quiero respetar A todos los 80 mil millones De gente que está en Twitter Pero Yo una vez saqué un Twitter Y la hija mía Dio un brinco grandísimo Me dijo Papá ¿Cómo tú te vas a meter en eso? Sí Y yo Le hice caso Y se lo agradezco Es una de las cosas Más importantes Que la hija mía No me oiga Porque Bueno El tema está Que cada vez más Uno Uno desperdicia Su vida Y su tiempo Atendiendo A cosas Que tú dices Bueno Para mí no son importantes Porque son cosas Que se van repitiendo Permanentemente Por suerte Que ya Atravesamos El periodo de turbulencia De los blogs Donde todo el mundo Tenía un blog Para reflexionar Un blog que nadie leía Y después la gente Se aburría Después de ocho meses Exacto Entonces Yo me he dado cuenta De que hay frases esenciales En mi vida Una de ellas es Que tú puedes dar Tú puedes hacer todo Todo lo que tú quieras Pero la paz mía está Cuando yo tengo un libro Y estoy solo No hay nadie Que me está Esperando Tú no te cambias Por nadie Exactamente Entonces Es una experiencia Muy especial Porque en todo Tú tienes que estar En todo Tú tienes que estar Como alerta En una guerra En una guerra Por ejemplo Tú tienes que estar En un estado de sitio Cuando tú vas A una barra Porque te la van a echar Un palacatán de azúcar A todo lo que tú te comes Exacto Tú tienes que estar alerta A todos los servicios Para que no te le echen esto No te le echen lo otro Y tú te pones a ver Cómo A veces Hay unidades En la vida ¿No? Ese principio De insatisfacción Ese principio De echarle hielo A todo Ese principio De que tú Siempre vas a tener sed De que tú siempre Vas a tener algo Que es menor Que lo que tiene Tu vecino Son muchas pequeñeces Que se van convirtiendo En hábitos Y esos hábitos Determinan Un ciudadano insaciable Una persona Permanentemente frustrada Permanentemente En un proyecto De algo Que nunca se va a dar Y eso hace que tú Entonces Te sientas como Incompleto Insatisfecho De mal humor Y justamente Ese es El punto Al que yo no quisiera acceder Porque en realidad Creo que mi vida Debería estar hecha Para la belleza Y para las cosas Armoniosas Dentro De todo lo que significa Guayalayuca Exacto Los pebrazos Etcétera Exacto Pero hay cosas muy valiosas Y yo Lo más valioso Que nosotros tenemos Es el tiempo Pero lamentablemente El tiempo A nosotros Se nos va Con una obsesión Una obsesión Por la chieveridad Esa obsesión Que uno tiene De que la gente Trate de pensar Que a ti te va bien Sí Cuando muchas veces No te va bien Y tú estás descalabrado Y tú no tienes Tal cosa Y eso hace que tú Entonces Nada Trate un poco De Tratar de ser un poco Sabio en la vida A mí A mí A mí se me ocurre Mira Que O sea El dominicano El dominicano En particular Te lo digo Porque eso es Yo no quiero definir A todo el mundo De aquí a Afganistán Por ejemplo Bajo la misma Bajo la misma lupa Pero yo creo El dominicano El dominicano Es lo que me concierne Porque aquí vivo Yo creo que el dominicano Está esencialmente triste Claro Pero eso es algo evidente Y es esencialmente triste ¿Por qué? Porque él expresa A través de los De medios A través de oír música A través de Hacer música De De darle De tirarle tiro Al vecino De Tú me entiendes De todo Lo que es Porque el dominicano Vive precisamente Angustiado Por No tener Esas cosas Que tú dices Y el dominicano Piensa que eso es esencial Es esencial Para vivir Y eso Y eso no es esencial Bueno Eso requiere Una enseñanza Tú ves Y esa enseñanza No es fácil Tú asumirla Porque Lo primero Todos los procesos Cognitivos Comienzan con Un principio de diálogo Hasta cuando tú Estás solo Pensando en ti mismo Tú estás monologando Tú estás un poco Expresando cosas Buscando Una Bueno Una Una expresión A mí me pasó algo Muy curioso El año pasado Una guagua Yo siempre monto guagua La gente A veces lo ve Como algo exquisito Ven a mí A las dos del día Bajando por la link Como una gente Un extraterrestre A mí A mí me gusta Montarme en guagua Porque así oigo a la gente Bueno Entonces había un tipo Un chofer Que estaba Boceando muchísimo Un tiguerazo Como decimos nosotros Y yo comencé a hablar Con él así como En disparate Y yo le dije Ven acá ¿Qué es lo que tú haces Cuando tú llegas a tu casa? Y el tipo me dio Una lección Increíble Me dijo Mira Yo en mi casa Arme un cuartico Donde yo Cuando yo llego a mi casa Yo me entro a ese cuartico Y yo me siento Y yo me pongo a pensar Y yo en realidad Dije Guau Mano Si yo pienso Y yo me siento Yo puedo pensar En esto y lo otro Y yo realmente Para mí eso fue Como una lección budista Si tú quieres Sí Porque yo pensaba Que ese tipo Era un imbécil Más Como tú te topas En la calle Permanentemente Y Pero ese acto De tú pensar Ese momento En que tú dices Oye Cómo yo puedo mejorar Mi situación O mi vida O lo que sea Con el mundo Eso es un lujo En realidad Mira Yo Yo doy clases Yo doy clases Al principio De mi carrera De mercadólogo Carrera que La gente dice ahora Que el mercadero Es comunicación Yo no lo creo Del todo Pero lo que no es Es satisfacer La definición Cliché Satisfacer Las necesidades De los clientes Yo no creo eso Yo creo que El mercadólogo Es fruto De la De una Despersonalización De una Superficialidad Que está Que es rampante En la sociedad En la sociedad Nuestra de hoy Pero bueno Definiciones aparte En esa época Yo daba Clases de mercadeo Para publicidad Y una de las cosas Más impresionantes Que yo viví Fue Como un profesor Me mostró Cómo Cómo pensar En qué yo debo pensar Y él me dijo Que el mercadeo Era ante todo Comunicación Y él fue Irónicamente Una persona Que no leía Nada de literatura Como la conocemos Tú y yo Él me dijo Tú no ves Cuando tú escribes Yo comenzaba A hacer Mis Mis pininos En la crítica De cine Tú no ves Cuando tú escribes En qué tú En qué tú piensas Cuando escribes Tú piensas En la crítica De cine En si una película Es buena o mala Entonces Escribir Es Puede ser Pensar Escribir Es Todo eso Y más Porque escribir Es articular Articular una idea Plasmarla en papel Entonces Tú estás Armando Un artículo Basado en un pensamiento Ahí Entonces Yo dije Wow Qué bien Qué chulo es Entonces De ahí Llegar ahí De partir de ahí Para tú llegar a la ficción Fue maravilloso Ha sido un viaje Insólito para mí Lo otro Es Que a ti A ti A Miguel de Mena Yo le debo Autores Esenciales Que hoy son esenciales Para mí Por ejemplo Walter Benjamin A ti te lo debo Te lo debo a ti Porque fuiste tú El primero Que dijo Que él murió En Port Bow Que él fue Y eso me abrió A mí una curiosidad Insaciable Por Walter Benjamin Y hoy por hoy Yo tengo casi Casi todos los libros De Walter Benjamin Y Él está Presente En mi vida Hay un título Del Bellísimo Que se titula Desembalo Mi Biblioteca Que es un texto Muy curioso Sobre el tema Sobre el tema De cómo Ese momento En el que tú Sacas los libros Está en una caja Y tú Y tú ves lo que hay dentro Y tú ves que los libros Son como 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 niños Como gente grande Son como Como eso Esa estatua En la isla de Pascua Exacto Que se contan En muchas cosas Y además de eso Tú Tú sientes que a veces Hay un libro Que te está Que te está Esperando por ti En los sitios Más insólitos Y tú a veces Descubres Que hay una persona Que comparte contigo Un idioma Para los dos extranjeros O otro idioma Mejor dicho Y sin embargo Hay lecturas comunes Y hay experiencias Importantes Que Que se producen Entonces son Son como familias Que tú estableciendo Exacto Exacto Y eso son Son situaciones Donde tú Te sientes como En cierta medida Agradecido Exacto Exacto Cuando por ejemplo Tú ves que tú Estás frente a un cuadro De tal autor En un museo Y tú vas a otro museo Y te encuentras Que tú eres parte De una familia Eso por ejemplo Me ha pasado a mí Con el Bosco Hubo un momento De crisis En Berlín Me quería venir para acá Pero me recordé De que yo no había visto Toda la obra de Bosco Y entonces yo dije Hice mi listado Dije de ciudades Y el Bosco Y el Bosco te salvó La vida Y entonces yo No momentos Muy crónicos En realidad Y yo dije No, no Yo no voy a ir aquí ¿Qué yo voy a hacer? Pasame Santo Domingo Viendo los pajaritos De Cándido Bidó Etcétera No, no Yo voy a Y yo en ese momento De crisis Dije No, espérate Déjame yo Y eso para mí Fue algo como Muy así Como que Tú sabes Como que Te devuelve Muchas cosas hermosas Yo por ejemplo Estaba viendo Un documental El año pasado Sobre Un El galerista No, un abogado Que era abogado Del galerista de Hitler Y había un vínculo Pero Hitler como que Se enojó con él Porque no le quiso Vender unos cuadros Una acuarela Que le hacían Sí Había un vínculo ahí El tipo lo metieron preso Y bueno Pero resulta Que él pudo sobrevivir Los años De los campos de concentración Y de la prisión Porque él se recordaba Los poemas de Rilke Diablo Y entonces Cuando tú Te recuerdas los poemas Y tú vuelves a eso Tú vuelves a una melodía Entonces Eso a ti te genera Un estado Un estado Como hermoso en tu vida Porque la poesía Nosotros en definitiva Somos seres con palabras ¿No? Sí Hechos de palabras Cuando hay una palabra Que te genera una emoción Cuando hay alguien Que te genera emoción Tú Tú sientes como algo Muy distinto Yo no sé Es como Por ejemplo Qué sé yo En Berlín había O hay Una gran Una gran Tienda de discos Un edificio De Llaman El edificio de la cultura Y abajo Tú ves Todos los músicos ¿No? De la A Al Venice Hasta la Z Soltan En Codali Entonces tú Estuvo paseando En el caso mío Que yo iba Toda la semana Ahí la gente Que iba Tú sentías como Una atmósfera De gente Curioseando Y hablando Y tú sientes Y tú sientes como Que la gente Que tiene una idea De quién fue Bartók O quién fue O tal director No solamente Los genéricos Porque la gente No sabe más De allá De cara Bueno Quizás algo muy exquisito Pero el tema está Que tú con esas personas Dices Nosotros todos Hemos estado horas En alguna esquina En alguna parte del mundo Yendo esta música Esta música Nos va unificando El alma Y a veces tú Vas un poco Como Volviendo tu vocabulario Más amplio Pero tus ideas Más concentradas Porque tú hablas cosas Más especiales Yo no sé Si a ti te pasa Pero yo encuentro A veces Que las personas Como cada vez Nosotros utilizamos Menos palabras Y menos recursos De comunicación De una manera Ágil O inteligente El mundo Se va volviendo Cada vez Más frases comunes Que todo el mundo Va repitiendo Entonces Por ejemplo Tenemos micro relatos Que tú durante Tres meses Cuatro meses Tú estás como En una Tú estás como En una serie De Netflix particular Por ejemplo Ahora estamos En el Netflix Particular De Mary Lady Ya todo el mundo Sabe la vida De Mary Lady Que la mamá El día que estaba A la competencia No tenía televisión Que aparecieron 10 gente Ofreciéndole un plasma De que de repente Una gente que vive En un hoyo En un campo Grandísimo Ya tiene 8 millones De pesos Y que cada vez Que ella gana Son 30 mil dólares Y tú dices Wow Pero ven Acá van a correr Todo el mundo Eso pasó Con el tema Este de los Peloteros Todo el mundo Se puso Este país Es una zona franca De peloteros Un campo De concentración De peloteros Sí ¿Verdad? Hay que meter Los muchachos A la pelota Yo creo Que es un campo De concentración Pero ese es otro tema No, no Ese es otro tema Entonces Ahora estamos Nosotros mismos En la euforia Mary Lady Y hay gente Geniales Como ¿Cómo se llama? El El que ganó La 400 metros Felizancha 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 escribió Un asunto Genial Dijo A mí me molestaba Porque yo no hablaba bien El español Y porque yo vivía En Estados Unidos Pero ahora A este señor Habla muy bien El español Mejor que yo Nació aquí Vive aquí Pero lo que pasó En Haitian Y también a él Lo molesta Entonces ¿En qué estamos? Entonces El tema Es palos y bogas Y palos y no bogas Entonces El tema está De que ahora Como todo el mundo Tiene un programa de televisión Señores Lo más terrible En el caso mío Que me está pasando Es Yo ahora estoy atendiendo A mi mamá Cuando tú estás solo En la vida Con tu mamá Y tu mamá Comienza el proceso De olvidarse De las cosas Tú tienes que buscar Un programa Entonces Un saludo a Gabina Si Tú tienes que hacer La cosa más Un oyente de Vados Radio Desde antes De Miguel de Mena Bueno pues Muchas gracias Pero oye la historia Cuando tú tienes que estar Todas las noches Haciendo zap Porque ya hay momentos Que tú te cansas De los dos lacinos Te hinchan los dedos Y tú comienzas A pasar todos Los programas nacionales Primeramente Hay un descontrol Con el volumen Muy bajito Un desorden Dios mío Y después Gente haciendo programas Por un teléfono En televisión Sí Entonces Tú vas viendo Toda la basura Que se va acumulando En tu vida Es parte Y más yo Que tengo que botar La basura Todos los días Yo me enfrento Entre un montón De basura Cuando tú le dedicas Más o menos Si tú le sacas neto La hora que tú Come, trabaja Haces todas las cosas Digamos tu tiempo Tú le dedicas El tema basura Más o menos Como hora y media En la mañana Y dos horas En la noche Tú dices Pero ven acá Yo vivo en duquesa Un duquesa virtual Y eso pasa Con la gente también ¿Por qué? Yo por ejemplo He ido borrando gente Que me habla Con frases comunes Por ejemplo Un granito de arena Levantar la bandera Poner la bandera en alto Playas extranjeras Playa extranjera Sí Es decir Todo ese tipo de cosas ¿No? ¿Qué significa Playas extranjeras? Alguien me puede No, poner la bandera en alto En playas extranjeras O por ejemplo Cosas de gente Está borrado Una vez Por ejemplo Hay algo Que a mí me pareció Yo sé que eso Te va a ofender Y te va a molestar Pero una de las vainas Más absurdas Que yo he visto Fue ese documental De que le llevaba La bandera dominicana Al Tíbet ¿Qué le importa A la gente del Tíbet Llevar la bandera dominicana? Ese afán de la bandera Bueno Yo Me imagino que el afán Es del equipo Que está llevando la bandera No del Tíbet Sí, pero El Tíbet no necesita Bandera Es a lo que se refiere El Tíbet Entiende Tú llegaste Con tu equipo Y ya A mí Digo A mí me parece El alpinismo Absurdo En esencia Porque subí una montaña Por subirla Eso Mira Hay dos cosas Que son trágicas ¿Por qué subirla a pie? Mira Si hay helicóptero Si hay helicóptero Carro O sea Claro Es que hay dos cosas Para mí Que son Ya parte de la tradición Del mundo Y para mí La cosa más trágica Primeramente Todos los años Esa película Esa película Ha envejecido muy mal Oíste Mira 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 Hay dos cosas Que pasan todos los años Que son trágicas Pero que ya A mí me generan Indiferencia Si Lo primero Siempre habrá Muchos alpinistas Dos de ellos españoles Que se van a perder En el Mont Blanc Ya Eso pasa Y lo otro Hay tres trenes Que se van a descarrelar En la India Si Son tres cosas Y lo tercero Que siempre va a haber bosque En California Que se van a quemar Entonces ¿Qué sucede? Ya Hay una folclorización De la tragedia Y tú vives con eso Tú vives en un estado de sitio Y Benjamin Habló de eso Si Benjamin habló de cómo En la vida cotidiana Tú estás sujeto A una especie De un input permanente Donde ya Tú lo que sientes Es una especie De De encerramiento ¿No? Y si tú le pones a eso Ese concepto de Nietzsche De que el desierto Va creciendo Y es verdad Tú te vas viendo un poco Sí Sí ¿No? Wow Vamos a una pausa Y ahora sí vamos a hablar De la fotografía Yo sé que íbamos a hablar De la fotografía Pero Como siempre me pasa Con Miguelín Las cosas se desvían Se digregan Y hay una historia Que contar Ya volvemos Con Vau Radio Cuando sale el sol En la mañana Está Crisor Siempre en mi casa Y se despierta La esperanza Alimentando el corazón Llegan todos A la mesa Aquí siempre es una fiesta El cariño De mi gente Que nos llena De sabor Nos reunimos Con Crisor Nos reunimos Todos Con Crisor Con Crisor Pero Dios mío Estos carros no se mueven No puede cambiar eso Por favor ¿Hasta qué hora Vas a estar Pero doña Quiero que ponga Pon Vau Radio En la Enquilla FM En la 96.1 Ponlo Ponlo Ok, ok, ok Ahora mismo lo cambio Ah, es lo mejor que tú haces Gracias Vau Alimente el alma Vau Radio Un gorrito No tan sano Cállense Seguimos con Miguel de Mena En Vau Radio Miguel Háblame de los libros La colección de postales Para empezar ¿Verdad? Es un proyecto ¿Qué palabra más fea? ¿Se te fijan? Como ya no está ¿Cómo se dice eso? ¿Ale? ¿Cómo se dice? Cuando uno está lleno Como de virus Envirado Bueno A mí me encantan las colecciones Perdóname Tú sabes que hay Y tú vas a estar de acuerdo conmigo Cada año O cada cierto año Hay una palabra O dos palabras Que todo el mundo Transparencia Fue una época ¿No me entiendes? El proyecto Es una cosa Y son palabras muy específicas Que todo el mundo la usa Pero proyecto Proyecto está más presente En la vida Pero proyecto es una palabra Clásica Por Dios Perdóneme Miguel No, lo que pasa Mira, yo te vi en una situación Ridícula realmente Si yo se lo cuento A ustedes Van a decir Que yo soy un super snob Pero en realidad En realidad Le voy a ser muy sincero Por eso tú no lo tienes que decir No, yo vivo mismo Eso me da la gana De qué sé yo Sí Pero te voy a decir algo Hay muchas palabras Que yo emocionalmente Del español Como que la he borrado Ya Entonces yo como que Eso me está generando Un proceso de dislexia Permanente Donde yo A veces hablo muy torpemente Y yo como que tengo Una parte de mi cabeza Que está muy en alemán Entonces eso te genera a ti Un estado de Qué sé yo A veces tú como que No sé Te cierras Entonces hay palabras Que no Que tú no puedes Como articular Un pensamiento claro Como tú quisieras Sí Porque además Las radios te llevan a ti Al timing De tú Tratar de ser lo más Puntual No, no puntual Preciso Rápido Sí ¿No? Porque yo entiendo Lo que es el medio De comunicación Yo por ejemplo Hago una especie De teatro a veces Como los políticos hablan Cuando tú le preguntas Una cosa ¿Cómo te piensas De la calle? Hay que arreglarla Sí, hay que arreglarla Pero yo comencé a hablarte Con pausa Bueno Entonces Esas pausas A la dominicana Te hacen perder Más o menos Un 40% del tiempo Por eso yo trato De hacerlo más Explícito Puntual En lo que hablo Bueno, pero volviendo Al tema de las postales Las postales No es más que fotografía Que no es más que memoria Que no es más que recreación De una ciudad De un espacio De un sujeto Y entonces Yo comencé Coleccionando postales Como una manera De explicarme Lo que son los procesos De constitución Del urbano Y así entonces Fue de una manera Como toda colección Que comienza De una manera Anárquica Y se va refinando A través del tiempo Tú encuentras postales Curiosas Encuentras imágenes Interesantes Tú vas Haciendo tu mundo Y tú dices Bueno, Santo Domingo Era así En el año 1901 Era tal tipo De cotidianidad Entonces Yo comencé A publicarlas En una colección Que era De cinco tomos Que se titulaba Biblioteca De la imagen Dominicana Hay un tomo Que todavía está En preparación Que no es Directamente Postales Sino Son grabados Y son recortes De prensa Informando sobre el país Una colección Que yo he ido armando Que va del siglo XVII Hasta el siglo XX El principio ¿No? Donde por ejemplo En Francia Se van a dar Noticias De la isla De la batalla De la independencia De un periódico De Estados Unidos De Inglaterra Y a veces Hay ilustraciones Y a veces Hay grabados Entonces Ahí tú vas viendo Un poco Cómo nosotros Generamos una idea En el imperio Fuera del país O en las colonias O en Europa En Estados Unidos Entonces Todo eso Es un libro Que yo estoy Armando hace tiempo Y ese libro Lamentablemente Que es el tomo cinco Yo todavía lo estoy procesando Pero ya los otros cuatro tomos Han salido Y he publicado otros libros Por ejemplo Postales Antiguos De Santiago de los Caballeros Sí Ese es el que yo tengo Uno de los postales Antiguos De Santo Domingo Y ahí a veces Aparecen cosas Muy curiosas Sumamente curiosas Por ejemplo Ahí está La que fue Mujer De ¿Cómo es? La señora Cabral Que fue la que se La esposa De William Reed ¿No? Entonces ella le escribe A la prima Le mandó una portada De Santiago Mira La escribe en inglés Mira Estoy hablando de inglés Ahora Y qué tipo y lo otro Y ya tú sabes Entonces como que tú Esa postal dominicana Yo la compré Exactamente en Escocia ¿No? En Escocia En Escocia En Escocia ¿Y qué hacía en Escocia? No porque Seguro fue en Reyes No lo que pasa es Que el señor Reed Era un escocés Sí yo sé Bueno a trabajar al banco Sí sí Entonces Ella Entonces Ella Ella tiene un hermano Que se llama Bueno Entonces resulta Que ella La hermana se quedó en Escocia El señor Reed Ya Entonces mira Que mi hermana Quiere saber De ti Ah déjame yo escribirle Y le escribió Con una letra ¿No? Así Y entonces se llama Aurelia Aurelia Entonces tú dices Aurelia Prima Esto y lo otro Tú arma el muñeco Y tú dices Ah pero mira Quién es Que escribió esta postal Y así tú vas descubriendo Cosas curiosas ¿No? Como por ejemplo Una postal que le mandó De La Habana A una amiga Fabio Fiallo Y tenía el sello Dice Consulado Dominicano En La Habana En 1905 Y tú dices Wow Fiallo un tiguerazo Y Entonces ya Entonces Tú descubres Obvio Fiallo un tiguerazo Cosas así Y pero no todas Están escritas No 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 Son postales curiosas Que a veces por dos datos O por tres datos Ya tú descubres Sí Alguna historia Sí Y hay muchas historias Muy interesantes Sumamente interesantes Por ejemplo Hay una historia Que a mi me encanta Porque a veces Está el paquete completo Te voy a dar un ejemplo Un soldado norteamericano Muy jovencito Vino aquí En el 18 19 Por ahí Y le mandó una carta Una postal Una foto Y le mandó un sobre A un A sus familiares Entonces el tipo El campamento De los soldados norteamericanos Estaba En Las fortalezas Osama Y entonces Las fortalezas Osama Habían campañas militares Pero el tipo Tenía como cosa curiosa Una cotorra Entonces él se tomó Una foto con la cotorra Le dice que todo está bien Y todo Tienen elementos genéricos Todas las postales Aquí hay un calorazo Esto es insoportable Y que ti lo otro Por ejemplo Una postal De De La Vega De un catalán A su familia Bueno pues aquí hay muchos negros Lógico Y entonces tú descubres así Detalles como interesantes ¿No? Sí A mí me gusta como Miguel Le da el tono Sí Sí Eso casi Al Monpaquito Mira Entonces Dentro de esas Esas colecciones Especializadas De Cielo Naranja ¿Qué más hay? Está por ejemplo Pedro Enrique Ureña Que tú has publicado Varios libros de él Sí Sí Hay una línea De clásicos Que está Franz Kafka Que está Mira las líneas Sí Está la línea Biblioteca de la Literatura Dominicana Y ahí están Muchísimos libros Ahora mismo hay una colección Muy especial Que le estoy dando mucho amor Casi todos le doy mucho amor Por ese más todavía Que se llama Las obras completas De una serie de autores ¿No? Y entonces Ahí están obras Por ejemplo De autores que nadie ha leído Ojalá ahí se pueda leer Porque son autores muy importantes Como Miguel Alfonseca Pernel Rico Ahora he publicado Los cuentos completos De Irma Contreras Sí Que es una autora De primera línea Sí Y también hoy Y también he comenzado A publicar un libro Que ha sido muy fresco De mi parte Porque yo no tengo Los derechos de eso Pero a mí no me importa Que es la obra de De Manuel Rueda Un autor Que hace tres días Cumplió cien años Pasó casi desapercibido Entonces Yo me he dado cuenta De que Lamentablemente Y eso lo voy a decir También con mucha responsabilidad Hay muchos autores Que si no lo publico yo Nadie lo va a publicar Y yo Partiendo de ese criterio Bueno Juan Sánchez la mudé uno No Todos los autores Que yo Por ejemplo Hay una autora Que se llama Amelia Francacci Sí Amelia Francacci Si queremos ser Mofinos todavía Que no era su nombre Si no era un seudónimo Ella es una autora Que nació en el mismo año Que Salomoreña Es una autora Que a los cuarenta y pico de años Publicó una super novela Más de trescientas páginas ¿No? Pero Como ella ambientaba Sus novelas En España Como ella de pequeña Porque vivió fuera del país Se manejaba como el francés Y como ella no quería saber Se casó muy pronto Con una persona Que bueno Y como ella era hermana De uno de los fusilados De Lilis Entonces Ella tenía todos los componentes Para ser una expatriada Para ser una afuereada ¿No? Entonces ella publicó Dos novelas Una de ellas se llama Francisca Martinoff Que es una novela Increíblemente Es demasiado buena Debería estar en las primeras Grandes novelas De las mujeres De la escritora Sí Y también era un ensayista Escribió un ensayo Sobre la risa Pero el error de ella Fue haber publicado Un libro a favor Del padre Meriña Ya Sí Entonces ella y el padre El padre lo pontificaba Y todo eso Entonces Todo el mundo se agarró De ese libro Y se olvidó Del resto de su obra Pero como las feministas No leen en nuestro país Lamentablemente No hay una voluntad De esto sacar Autoras Que realmente Se sustenten Por sus propios libros Entonces esa autora Estaba perdida en el espacio Sí Y eso ha pasado Con muchas mujeres dominicanas Y entonces Son mujeres que No se leen Porque para tú leerla Tienes que ir a una biblioteca Rumpir mucho brazo Y Por ejemplo Hay una escritora Que yo estoy fascinado Con ella Y he recuperado Dos novelas de ella Se llama Melba Marrero de Muné Que era una señora De San Francisco de Macorís Que a los 17 años Se fue con un muchacho Se loqueteó Llegó Regresó a la casa Le cortaron el agua Y todas las cuestiones Y empató a los pocos años Con un español El señor Muné Que era un empresario de chocolate Y en San Francisco de Macorís Y bueno Y ella se tranquilizó Y ella comenzó a viajar Por todo el mundo Bebía las ropas más bellas Y todas las cosas Entonces ella iba Entonces ella iba de San Francisco de Macorís A París O desapareció de San Francisco de Macorís A Egipto Entonces hacía unos viajes De comunales Entonces ella de ahí Toda esa experiencia La trató en dos novelas Una novela increíble Se llama El Voto Y la otra novela Se llama Caña Dulce Pero ella publicaba sus libros Y los publicaba en España En Barcelona Los imprimía allá Libros de pocos ejemplares Todos como obras de arte Entonces cuando yo El nombre me sonaba Una señora Yo decía Esta señora va a escribir Cosas como esas Como que ya tú sabes Tú sos Pero cuando yo comencé a leer La novela El Voto Una sorpresa Y comienza con una tipa Que se está tomando un whisky En el hotel Jaragua Frente al Malecón Y dice Yo tengo que resolver un problema ¿Cómo voy para mi campo? Y yo ¿Cómo? Espérate Sigo leyendo Y encuentro que hay una novela Súper interesante Con una trama Súper novedosa Entonces Es una autora Que hay que recuperarla Y así pasa Con otras autoras Como por ejemplo Ilma Contreras Le dieron el premio nacional La subieron a la cima Esto y lo otro Por suerte conté Con la colaboración de Ilonca Que es su albacea Pero estamos ante una escritora Que está al mismo nivel Que Juan Bosch Realmente Ilma Contreras Es una escritora Que tiene una densidad Y un trabajo Pero ¿Qué es lo que pasa? Ilma Se la llevaron muy chiquita A Francia Era la hija del doctor Dario Contreras El doctor Dario Contreras Parece que era un Un diablazo En la familia Y maltrataba a la mamá Se separaron Y entonces Ilma se quedó En su mundo de francés Trabajaba en la alianza francesa Toda la vida Hablaba con la R Supuestamente Y entonces Ella se quedó En San Francisco ¿Qué resulta? Tenemos tres mujeres Que no quieren saber De la vida literaria Fran Casi Ilma Contreras Y Marrero de Monet Dos de ellas En San Francisco De Macorís Se cuenta Que la Marrero Como era una mujer Que tenía todo el dinero Y se murió muy joven De cáncer Por cierto Ella salía con un caballo A pasear por toda la ciudad Y la casa Que era bellísima Que era una mansión Hecha por un gran Arquitecto Es decir Una gran obra de arte Ahora la han convertido En un parqueo Al destacamento En San Francisco En San Francisco La insensibilidad Es tan grande Que ni siquiera A nadie le importa Que esa casa Que tiene un valor histórico Se conserve Y abra Entonces Yo estoy pensando A tres mujeres Que tienen ese elemento común Ninguna quiere saber Del ambiente literario En este país Para que un escritor Y las tres son expatriadas Si Y las tres tenían en común Dos tenían en común El francés Porque ya vivían en su mundo Y si tú te vas al país Tú tomas tanto oxígeno Que ya tú no quieres saber Aquí del francés Exacto Exacto Eso es lo que pasa Ay ya lo sabe Mira Háblame entonces De tus libros De fotografía Bueno Entonces Tenemos Hay un autor Que para mí Es muy importante Quizás para mí El fotógrafo más importante Dominicano Se llama Jaime Guerra Yo le publicé un libro Se titula Imágenes a la deriva La fotografía dominicana Es una historia De la fotografía De gente que Lamentablemente En sentido general No tiene mucha visión De lo que es el mundo Entonces La fotografía dominicana Llegó Hasta los años 90 Con mucho retraso En relación a la historia De la fotografía mundial Eso quiere decir Que los fotógrafos Hasta los 90 No tenían idea De lo que era La fotografía como arte Entonces se quedaron Comprando cámaras caras Y retratando goticas De agua En Jarabacoa Haciendo muchas cosas Bonitas Pero que ya eran Fotografía insignificante En el contexto De la historia De la fotografía universal Y entonces Eso generó De que estos muchachos nuevos De los años 90 Hasta ahora Se hayan metido A estudiar A viajar A sufrir A disfrutar A crear un principio De Que es lo que Definitivamente Tiene que llevar el arte Un principio De comunidad Que es lo que yo Siempre resalto Todo lo que tú haces Eso no lo enseñaron Los franceses En el siglo XIX Todo lo que tú haces En términos artísticos Tiene que venir De una comunidad Tú en tu casa Solo Tú nunca vas a hacer nada Exacto Tú ves ¿Por qué? Porque hay un principio De curiosidad De información De compartir experiencias Etcétera Y tú tomas a Baudelaire Que lo que Y eso que Baudelaire Se inspiró En este Alan Poe El Alan Poe Era un arma Súper solitaria ¿No? Entonces Si tú vas viendo Los reflejos que hay En el mundo De la traducción De la lectura De las visiones Entonces ahora Tenemos una generación De fotógrafos Jóvenes Que están viviendo En la calle Que están planteándose Cosas interesantes A nivel visual Y ahora Tú puedes decir Que es una fotografía Bueno Dominicano Pero es de gente Justamente Que está experimentando Ese nivel De apertura Hacia una realidad Ok Bueno Pero También La fotografía No puede escapar El Influjo Del momento Y tu capacidad De innovación Te la dan Las Fuentes De De información Todo eso Colado a través De tu creatividad Yo creo Yo creo que Por ejemplo Mauricio Sánchez Está ahí también Claro Mauricio es básico Mauricio es un tipo Que ha hecho un trabajo Importante Retratar El folclore Dominicano Claro Mauricio tiene un trabajo También Muy importante Muy importante En el sentido De 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 crear un archivo Yo creo que No hay nadie Que ha creado un archivo Tan grande como Mauricio Un archivo de la cotidianidad Un archivo De la De los letreros Un archivo De los grafitis Un archivo De la Que es de la vida cotidiana Si 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 Bueno señores Vamos a una pausa Y seguimos Con Miguel de Mena En Vau Radio Cuando sale el sol En la mañana Está crisol Siempre en mi cara Y se despierta La esperanza Alimentando el corazón Llegan todos A la mesa Aquí siempre Es una fiesta El cariño De mi gente Que nos llena De sabor Nos reunimos Con Crisol Nos reunimos Todos Con Crisol Vau Radio Es un programa Que se transmite Por Quisqueya 96.1 FM Y 98.5 Para la región Del Cibao Todos los días De 5 a 7 Un corito No tan sano Pero al final Él no habló De su fotografía Tú te has dado cuenta No, ¿verdad? Él habló De Jaime Guerra Él habló De todo el mundo Menos de su fotografía No, no, no Porque él no toma fotografía Ah, tú publicas Los fotografías No, yo tomo fotografía Y publico Pero yo Los libros de fotografía Que yo tengo Yo no los voy a dar ¿Pero y por qué? No, porque no Porque no es interesante Pero No, de verdad No, porque imagínate El paso Tú tienes que verlo Y tú decís Bueno, mira Esto es Esto es lo otro Sí Bueno, ya yo vi a Jaime Que era muy bueno Bellas fotos Pero bellas Tiene que ver A Maurice Sánchez También Tú notabas Tú notabas El día que él fue A la entrevista No, no No Maurice es muy bueno La diferencia que hay Es que Jaime Es un fotógrafo Que Por razones Vamos a llamarle Familiar El laboral No sé cómo llamarle Él está dedicado A la fotografía 100% Tú ves Maurice tiene familia Y toma Una dinámica De registro Pero Jaime es una gente Que está No sé Esa es a veces La diferencia Entre tú tenés hijo Y no tenés hijo Sí Tienes familia No, pero Maurice Tiene mucho en eso No, es que lo dotás En eso todo el tiempo Tiene muchísimo en eso Y es que son Son distintas Vamos a decir Que son distintas No, no, cada uno Tiene registros Muy particulares Tú ves Sí, hombre No, y Maurice Tiene sobre todo En el aspecto Maurice tiene dos Dos vertientes Tiene las vertientes De los letreros De los De las fachadas De la arquitectura Y entonces tiene A Pirín En su Sí, no, no Claro, no, no Tiene cosas Porque es lo que va haciendo Es recastar Haciendo un archivo visual De la ciudad Todo lo que pasa En esta ciudad Y Pirín es tan importante Como el Parque Independencia Exacto Entonces imagina Sí, ha ido poco a poco Cobrando una importancia capital Sí Sí Yo le decía Yo te decía Vamos a comenzar con la entrevista No, pero ya estamos grabando Ya Guau Yo estaba acabando con todo el mundo Sí No Eso no es verdad No Es que acabando con todo el mundo Eso es parte Vamos a hablar de Pedro Enrique Ureña Entonces No, pero vamos a acabarte De la fotografía Sí Mira Realmente Maurice Es un autor Que yo pienso Que para pensar El espacio urbano dominicano Hay que partir de Maurice Sí ¿No? Porque en su trabajo Él está No recreando Porque la gente A mí no me gusta la palabra recrear Él está Archivando Lo que está pasando ahora Y eso De una manera muy continua De una manera muy puntual Y son cosas que En algún momento Tendremos que tomar en cuenta Para lo que es Un pensamiento De la dominicanidad Sí ¿No? Lo que pasa con Jaime Es que Jaime Es un autor Que está Más enfocado A lo que era persona El teatro El cine Estaba enfocado En el accionar De la vida cotidiana Entonces son Dos mundos Que coinciden En muchos aspectos El de Maurice Y el de Jaime Pero en otra parte Cada uno tiene Un universo muy particular Totalmente Tiene una voz Una voz muy particular Y eso yo pienso Que es lo más importante Cuando un autor Dialoga Pero también puede crear Su palabra propia Claro, claro En el caso de Maurice Es tan preciso Su discurso Que es como casi Que tú Como si tú Lo oyeras hablar a él Claro, claro Una cosa Es tan íntegro Tiene Tiene un parámetro Un confín Tan peculiar Y Jaime Guerra Por supuesto Es un experto De la fotografía La fotografía espontánea La fotografía Sin que uno se dé cuenta Y él está registrando De continuo La cotidianidad Es fabuloso Es fabuloso Los dos son fabulosos Mira Háblame de Pedro Enrique Jureña ¿Qué tiempo ¿Qué tiempo de tu trabajo Te ha ocupado? Oye, Pedro Enrique Jureña Tú eres el que más se ha dedicado A estudiar A compilar Y a publicar la obra De Pedro Enrique Jureña Lo que pasa con Pedro Enrique Jureña Es que es un autor Tan amplio Que cada vez te da Más puntos de partida Y que te va llevando A muchos ámbitos Realmente novedosos Debo poner un caso Yo fui al MoMA Hace ya unos cuantos años Cuando estoy en el MoMA Me topé con una pintura De un maestro argentino Del gran maestro argentino Emilio Petoruti Que fue el primer gran pintor Moderno de avant-garde De Argentina Cuando yo lo vi ahí Yo dije ¡Wow! Mira que interesante Pero Enrique Jureña Fue el primero Que le escribió un catálogo Pero ese catálogo Una presentación De su exposición Resulta Que yo conseguí un ejemplar Cuando fui a investigar Al Colegio de México Pero Yo supe que era Un texto de él Porque él le había puesto Las iniciales Había muchas cosas Que Pedro escribía Publicaba Pero nadie sabía Que era de él Pero como todo Está catalogado En el Colegio de México Yo dije ¡Ah! Pero mira que interesante Y también hay unas cartas De Emilio Petoruti A él Entonces resulta Que ya A partir de eso Ya a mí se me genera Una línea de investigación También hay una carta Muy interesante De Diego Rivera Que le envía a Pedro Pedro ayúdame Tú podrías publicar Algo sobre mi obra Porque él trabajaba En un periódico En Nueva York En 1915 Que se llamaba Las Novedades Y Rivera estaba En España Entonces yo me puse A investigar ¿No? El significado Y Pedro escribió Sobre Diego Rivera Y Pedro lo conectó A él Con un crítico Norteamericano Que se llamaba Walter Pach O Pach Como sería en inglés Yo lo digo Más bien en alemán Entonces Ese crítico Se interesó Y fue creando Al final Él publicó La primera monografía Sobre la obra De Diego Rivera Entonces ¿Qué pasa? Que yo me doy cuenta De que en la base Del conocimiento Reconocimiento En Estados Unidos Y en el mundo De Diego Rivera Está Pedro Enrique Ureña Pero es una deuda Que no se resalta Entonces Cuando tú haces El trabajo De investigación Y tú Es que Pedro Recomienda A este crítico Norteamericano Y después Este crítico Lo conecta Con los Rockefellers Y después Tú haces Un trabajo De investigación Tú dices Pero este hombre Estaba en muchísimos sitios Exacto ¿No? Por ejemplo Yo publiqué La correspondencia O algunas cartas Que le mandó Carlos Chávez Que era un director De música mexicana Y que fundó La Orquesta Sinfónica De México Y el que comenzó Con el tema De la dirección Contemporánea ¿No? Ustedes saben Que la Orquesta Sinfónica Es un fenómeno Que se produjo Básicamente A partir de los años 30 Donde la música Ya se oficializó En otros países Y ahí Ayudó mucho El tema De todos esos emigrados Que vinieran de Europa Chávez Vino Y entonces Bueno Pero Él le escribía Pidiéndole consejo A Pedro Porque Pedro Era un especialista De música Y de Argentina Entonces él Se fundó una liga De músicos Conotaban todos Los músicos Durísimos En Nueva York Y él también Trabajó Dirigiendo Orquesta Sinfónica En Nueva York Y le decía Pedro A mi favor Tú podrás mandarme Algunas piezas De autores argentinos Wow Entonces que resulta Pedro era una persona Que vivía enviando Información Y conectando Entonces cuando tú Te ubicas Con ese tema O por ejemplo Pedro escribió Un artículo Sobre Wagner Y tú ves Cómo la figura De Wagner Se va repitiendo En su obra Entonces ¿Qué pasa con Wagner? Wagner Es un músico Que te plantea a ti Lo que le llaman El arte total Un cuadro Las obras de Wagner Son obras que duran Cinco, seis, siete horas Y son cuadros Resulta Que Nietzsche Que era sumamente amigo De Wagner Rompió con él Porque se dio cuenta De que habían cosas Que no funcionaban Y que la vida No era una masa O una totalidad Sino eran particularidades Y cómo se dio Esa ruptura de Nietzsche Con Wagner A partir de oír La obra De Vice Carmen Y él lo escribe ¿Y por qué? Porque en Carmen Ya se daba ese concepto Del elemento español El elemento relativo El elemento único Que ya Tú tienes una melodía Una canción Frente a una obra Que dura cinco o seis horas Lo importante es un tema Una melodía Y no Cómo tú tienes 500 melodías Es decir Wagner era antimelódico En el sentido De que no era una canción Entonces A Nietzsche Le comenzó un poco A generar suspicacia A todo eso Entonces Como tú ves Un tema de estética Que se da en un país Que influye en todo el mundo Este dominicano Que está en Nueva York Que es un loco Con la ópera Y con toda la música Se da cuenta De cómo la música Influye en la filosofía Y cómo eso influye En tu vida cotidiana Entonces ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que Hay un principio Muy importante de Nietzsche Que se titula Que habla de la Relatividad De los valores ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir Que tú puedes vivir En un mundo de democracia ¿No? Algo tan elemental En la vida cotidiana Y que uno hubiera evitado Muchísimas muertes Y discusiones insensatas Es el concepto De que cada quien Tiene su verdad Por ejemplo Tú me dices a mí El gran libro dominicano El Enriquillo de Galván Yo no te voy a ahorcar Para yo Sacarte otra confesión Porque esa es tu verdad Entonces Si tú asumieras Ese concepto Iniciano De que cada quien Tiene su verdad De su gusto Tú no discutieras Con nadie Exacto ¿Sabes lo que yo digo? Si eso es lo que te va a hacer feliz Dale para allá Exactamente Pero Pero fíjate Fíjate en los detalles Cuando yo por ejemplo digo Para mí Los grandes escritores dominicanos Son este, este y lo otro Ahí comienza Una guerra ¿Por qué? Porque la gente no entiende Que son mi Es decir Son mi gusto Entonces tú ves Estas son cosas tan elementales Pero hay sociedades Que generan Ese tipo de posibilidad Del diálogo Pero los dominicanos Lamentablemente Tenemos Un problema serio Ya solamente En la utilización De la primera persona A nosotros solamente Nos permiten Utilizar la primera persona Cuando tú diriges Una oficina En obra pública O en el gobierno Pero después Todo el yo Es un yo subsumido Ahora bien Sí porque no es un yo Siempre es un porque yo Exactamente Pai porque yo Sí Yo pienso humildemente A mí me da risa eso Humildemente Sí Esa palabra Tú le dices mucho Yo Sí Yo nunca la Nunca la digo Manny Registro Nunca la digo Manny registro Yo decir humildemente Sí Alguna Sería una contradicción De términos A mí me tiene cansado Y que no Fulanito trabaja De manera incansable Sí No de verdad Son zombies Tú estás rodeado De zombies Los políticos son zombies Que trabajan Incansablemente Sí Gandilo nunca tomó vacaciones Durante ocho años Sí ¿Sabes? Sí Sí Así es Ahora bien En el caso de la literatura Y todas las artes No es Más allá De la verdad Las verdades De ese espectro Que supone Tú tienes tu verdad Micaela tiene su verdad Yo tengo mi verdad En el caso de la literatura Y de las demás artes No es El conocimiento De la obra De la obra literaria Total Importante Para tú tener Una apreciación Más terminada No son escritores Que viven Porque el escritor El escritor Podrá ser muy grande Pero tú no puedes Tú no Tú no Tú no operas Más allá De las fronteras tuyas ¿Entiendes? Sí Hay cosas que tú No puedes hacer Mira Hay autores Que siempre te llevan A otras costas Exacto Hay autores que te permiten Tú Ir creciendo Hasta tú convertirte En un Godzilla O un monstruo Exacto Y tú no quisieras Ser así Sí Pero después de esa gente Ya Tú dices Pero ¿Qué es lo que me espera? Te voy a poner dos casos Te voy a poner dos casos De personas Que son como únicas ¿No? Por ejemplo El caso de Luis Díaz Luis Díaz Después que se murió Hemos entrado Es decir Se ha generado La era No, no Se ha generado No, se ha repujado Ay, me encanta esta palabra Se ha repujado La era de la mediocracia ¿Por qué? Porque tú tienes En el mundo Tú tienes autores Divinos Como Sabina Como Serrat Como Y poesía De autores Es decir Tú quieres algo más hermoso Que dice Que diga Eso de Miguel Hernández Yo no quiero más luz Que tu cuerpo junto al mío Pero como tú sales de esa frase Del año 34 35, 36 En España Y tú Oye una canción Que dice Ay Que tú eres mi dulcito de coco Tú dices Pero no señor Deja de estar Es decir Deja de estar Entonces Tú te desesperas Porque son gente joven Con mucho talento musical Pero lo que escriben Es disparate Exacto Generan una cosa Como que es tan estúpida Que yo me digo Pero en qué país yo estoy Entonces hay gente La chapa La chapa La chapa La chapa No, no, no Eso no Eso no Es decir Hay cosas La mamá de la mamá Hay cosas No, pero la avena dominicana también Kobe Quintana Esa es una canción horrible Eso Dice que yo estoy orgullosa Yo digo La palabra orgullosa Es la palabra más fatal ¿Sabes por qué? Porque el orgullo Siempre te presenta a ti Algo Que tú Te impones sobre eso Por ejemplo Es algo muy elemental Si tú te pones a ver la lógica Tú dices Yo estoy orgullosa De mi hijo ¿Pero orgullosa de qué? De que tu hijo Es más que a otra persona Es más inteligente ¿No? Tú nunca dices Yo estoy orgullosa de que sea inteligente Porque cuando un niño demuestra inteligencia Cuando es más vivo O tiene más cosas que otro No hay un orgullo Al margen De un concepto de relación Con otra cosa Entonces tú dices Pero ven acá Tú te pones a ver esa frase Orgullosa de ser dominicano ¿Pero qué es ser dominicano? Yo le pregunto a la gente Dime qué es dominicano Dominicano es un 98% Un menú Y una fuente turística Pero dominicano también es domina Y el río Osama Sí Y Rancho Arriba Y Los Pichales Exactamente Cuando yo veo que el Estado Tiene más de 100 oficinas Entre Gascue Y Ciudad Nueva ¿Y qué es así en oficinas? ¿No? Tiene Cada oficina Primeramente La tres yepetas De los tres directorios Y vice-directorio Encarnado de comunicación Tú dices Pero el Estado ¿Qué es el que es el caos? ¿No? Entonces tú ves Cómo el Estado Tiene 500 ventorrillos Y cómo ya Estamos condenados A estar en una vida Inútil A partir de los tapones Entonces Cuando tú ves todo eso Tú vas viendo De que yo no puedo estar orgulloso Santo Domingo Dime Cómo tú usas la ciudad Cómo tú usas tu país Usas tu país Cuando si tú tienes una casita En Jarabacoa Te vas los fines de semana Los sábados En el camino de carretera Te comes un dulcito de algo O un queso de hoja O me traes uno a mí Si tú eres amigo mío Espero que tú te recuerdes Querido Rubén A la próxima Cuando tú te vayas A tu dacha Sí Que tú me traigas Por allá algo Entonces Eso es Tú eres dominicano Realmente Si tú puedes irte a Punta Cana Al fin de semana O a alguna Algo de visor de eso Sí Tú tienes motivos Para el orgullo Si tú eres dominicano Exactamente Si tú eres dominicano Con casa en Punta Cana Pero si tú vive en San Carlos Como yo Un saludo en la tarde Tú lo que ellos son 40 bocinas Al mismo tiempo Y un evangélico Exacto Tú no sabes cuál de ellos Decirle Manito Tú podrías bajar eso Ellos dejarte de Cristo Como tú me lo estás anunciando Sí Además yo soy cristiano Sí Tú Ah tú eres cristiano Yo soy cristiano De la Biblia Ok ¿No? Ok ¿Por qué? Por el concepto Yo soy medio cristiano Entonces Explícame Porque en la Biblia Que te han hecho a ti Para resolver un tema A laborar Lo que sea Una pregunta Un teléfono Para pedirte algo Pero una gente Que te llame Para hablarte y pararte Yo creo que soy de los pocos Que te llame Para hablarte y pararte Sí Y lo agradezco Yo agradezco Yo agradezco mucho Tu presencia en mi vida No, no Pero ya Pero te voy a mandar Una factura después No, pero está bien Porque yo confío Que no pasa de 15 pesos No Bueno El tema está De que nosotros Tenemos una vida miserable Y por eso Tú tienes que estar muy claro De que tú Vas generando Ese tipo Y el mundo va generando Ese tipo de cosas Ahora Si tú dentro de toda Esa tragedia griega Que tú tienes Tú No encuentras Un aliciente En algo Que te dé felicidad Ya sea Gozo Una frase Una frase Un jugo de mango Sin azúcar Sí Una foto bien hecha Un mensaje bonito Tú ves Pero tú te has obligado Todos los días A saber A saber Toda la gente Que no toca Ni un pito en tu vida Y que es su cumpleaños Y tú tienes pánico El día antes De que es tu cumpleaños Porque te van a escribir 500 gente Exacto Y gente que tú No tienes ningún vínculo Esa persona Tú la vas a ver Dos veces al año Porque nosotros Tenemos una cuota De la amistad Y es la cuota Más trágica Tú vas a ver A todos tus amigos Dos veces al año En blandino Porque siempre va a ver Alguien que se va a ir Para otro Para otro barrio Y eso es Un estilo de vida Miserable Tú ves Y eso es algo Que ya Tal vez sea inevitable En otro No, no, no Hay manera De Mentalmente ser Más positivo Digo yo ¿Tú no crees? Yo soy más que positivo Yo vivo creando positividad Es decir Cada libro que publicamos Cada 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 actividad Cada Cada deseo de encontrarse Con los amigos Cada Recuperación de algo Eso es positividad Tú ves Y yo creo que hay que ser positivo Pero Tú también No, claro Vivimos en una realidad Tú debes tener muy claro Lo que son tus miserias Y tus miserias A veces están socializadas Tus miserias son como La columna de la ciudad En la que tú vives Cada vez más innecesarias Tú vas viendo el diseño De nuestras edificaciones A veces yo le pregunto A los amigos Mis arquitectos Pero ¿Cómo es que los Teantos Ustedes han diseñado Una ciudad como esta? Infuncional Con un concepto De bizcocho Cada vez más Y con espacios Que son En otros En otros países Son como Así, ¿no? Son espacios perdidos Claro, por ejemplo Tú visitas a tus amigos Lo primero que tú ves Son los carros De toda la gente Porque tú entras siempre Por el parqueo Y eso es un problema Del diseño Aquí todas las casas Son como empalafitos Que tú las diseñas Bueno, en mi casa es peor En mi casa entramos Por la parte de atrás Señores Volvemos ahora Vamos a una pausa musical Como la memoria Es importante Recuérdate de tomarte Un ginkgo biloba Mezclado con jugo de agua Un corito No tan sano Bueno, estamos aquí Con Miguel de Mena Ya hemos llegado Al final del programa Miguel Despídete De tu De tu nutrición Público Bueno Muchas gracias Por habernos Soportado En esta audición Oye Y gracias a ustedes Por la Y gracias A esa especie De sol Que fueron Que significó Ese molito de pollo Hacia esta hora No digas eso Que después No me den problema La gente va a estar esperando Diga que molito de pollo La zona gastronómica Tuvo muy potente Sí Por esa iniciativa Miguel Yo sé que Bueno Es que yo no sé Cielo Naranjo En Instagram No, no Sí, exacto Di las páginas Para que la gente Va y entre Disfrute Y elijan Las obras De tu catálogo Bueno Cielo Naranja Punto Com Y ya Exacto Cielo Naranja Punto Com Es un espectáculo Eso De rescate De la De la cultura dominicana Sí, muy importante Sí, muy importante Y Y de De otras culturas También Porque Está Kafka Está Walter Benjamin Y todo eso A mí Yo compré Yo compré En estos días De Aida Cartagena Puerta Latín Una recopilación De relatos Compré De Norberto James Rollins Que es un poeta Esencial ¿Y tú lo compras En el web? No, no, no En la fiesta Del libro Cielo Naranja Te he invitado A 200 fiestas Y tú nunca vas Y yo nunca voy No, pero ya yo tengo Una Una fombra roja Para ti Que tiene tu nombre Cuando tú vayas Ah, ok Sí Y una cena VIP Que hemos creado Y compré No, y Y una cosa De la que no hablamos Que la hablaremos Ya luego Es del rescate De la literatura De la literatura De la ciudad Sí Que es algo Con lo que Marcos Blonda Se identifica muchísimo Con eso En particular Con el libro La pandilla El libro Ese libro es esencial Yo lo estuve Lo estuve leyendo Y es realmente Un espectáculo Que la gente Se quede en avarijo En avarijo Regularmente Pero Ese es un libro Muy especial Que la gente Se quede en el libro Que les regalas Sí Es otra etapa De la literatura La literatura Que tú compras Sí La literatura En la cual Se invierte Bien Miguel Un placer Igualmente Ha sido muy agradable Muchas gracias Sí Muchas gracias Bueno señores Hemos llegado al final De nuestro programa Muchas gracias Por sintonizar Esto es Vao Radio Hasta luego